Me enamoré sin ser correspondido y me ilusioné sin ninguna razón Siempre buscabas la manera de estar a mi lado Pero no te expresaba esto que por dentro me matabas Pero poco a poco me fui dando cuenta Que eso que sentías por mí era más que una amistad Pero poco a poco me fui dando cuenta Que todo lo que uno quiere no se puede alcanzar Pero hoy me dicen que no soy su tipo Que hay otra persona a quien se entregará Quien tendrá tu cuerpo todas las mañanas Y lo mejor de ti él se llevará No puedo aguantar esta situación Es que de mi mente no te sales hoy Te llevo clavada aquí en mi corazón Te pido a Dios y le ruego Que te quites de todo Te pido a Dios y tus mentes ¡Gracias!